Buen día, jóvenes. Ya sabemos que estamos en el mes de febrero, mes de la presentación del Señor. La oración de la mañana la decimos en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos a valorar todo lo que tengamos, la vida, nuestra familia, salud, nuestros sentidos y los bienes materiales. Que aunque no son importantes, nos permite mantener una estabilidad física. Revístenos de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradia. Amén. El día de hoy vamos a hablar sobre un párrafo, un texto que les estoy presentando en este momento. El primer punto dice, recuerda que recogeremos infamilablemente aquellos que hemos sembrado. Todo lo que, por ejemplo, lo que nuestro Padre ha sembrado en nosotros algún día va a dar frutos. Por ejemplo, en estos momentos de educación, en algún futuro ya nosotros vamos a ser unos profesionales gracias a ellos. Si estamos sufriendo es porque recogemos los frutos amargos y los errores que hemos sembrado en el pasado. Por ahí esos estudiantes que no entregan los deberes, esos son representaciones de las consecuencias del no cumplir con nuestras labores. Permanece alerta y que se refiere en nuestro presente. Plantar ahora semillas de optimismo y de amor para recoger mañana frutos de alegría y felicidad. Cada uno recoge exactamente lo que sembró. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada María, vuestra esclava soy, con vuestra licencia pasar este día hoy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que cae en pecado mortal y muera sin confusión. Vos, como mi buena madre, danos tu santa bendición, que la recibimos todos en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. ¿Tienen alguna plataforma en la clase de álgebra de esta semana? No les ubique nada. Revísame eso, José. Geometría. Gracias. Gracias. Geometría nos toca en este momento. Álgebra no. Tenemos que completar lo de la clase de ayer, que no la culminamos. Geometría. Hay una lección por el día de hoy. ¿Dónde está Enrique Zulita? Sí, aquí está. Y algunos ya se han adelantado. Muchas gracias. 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 Ya algunos se han adelantado con la tarea del día de hoy. Bueno, ya que se puede hacer. Pero los demás sí van a realizar la actividad que tienen en la plataforma. Saben que toda actividad que se manda tienen que realizarla a mano. Tienen que hacerla porque sobre esa actividad es la lección del día de hoy. Así que vamos sacando el cuaderno y comenzando a escribir. ¿No? Si hacen que les proyecten las diapositivas, con mucho gusto. Mejor dicho, sí se las voy a proyectar. Entonces, para que ustedes puedan consultar en el de los alumnos. Vamos a hacer este cuestionario. ¿Por qué? Este cuestionario, son 16 preguntas, tendrán 16 minutos. Abajo de la lección hay unas diapositivas. Hay unas diapositivas. De esas diapositivas hay una actividad en clase. Son unos ejercicios que hay que realizar. Ya lo vieron. Alvarado Cristel, ya lo vio. Muy bien. Es que hay que realizar en ese momento. Para esta lección tienen media hora. media hora. Y 15 minutos para la lección. Obviamente la lección está fácil porque es acorde a lo que hemos hecho. ¿No? ¿Entendido, señores? Bien. Tienen dos internos. Uno está alentado para este momento. Y si por tal motivo, ustedes creen que puede mejorar. A la lección con cuestionario, no se preocupen que se pone la nota más alta. ¿Ok? Y no les van a hacer las mismas preguntas en la tarde. No se ponen preguntas. Si me quedan, no de ya nada. No tengo precisis. Ay. ¿Que qué mi 名 afirma, te de muy bien. Muy bien Aquí tengo un ejercicio Señorita Señor Vergara ¿Dónde está que no lo veo? Señor Vergara Encienda su micrófono por favor Usted que ya hizo la actividad que era planeada para el día de hoy ¿Cómo realizó este ejercicio? Sí, tiene que escribir y explicarme, ¿no? ¿Cómo realizó este ejercicio? Muy bien Si me habla mucho mejor, señor Vergara Ya, ¿me escucha? Sí Ah, ya Ah, la radio es de 5 centímetros Y como está elevado al cuadro, le le damos el cuadro aquí Así Y pi Sabemos que es una constante, ¿verdad? Ajá Que su valor es 3.14 Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que Bajar el 4 El 3.14 Y ese 10 que tengo el cuadrado Tengo que resolver esa operación ¿Cuánto me va a quedar? El 5 al cuadrado Bueno, va a multiplicar entonces 3.14 por 4 5 al cuadrado 5 al cuadrado es 25 12.56 por 25 ¿Cuánto es? Carlos Bueno, vamos a mojaros Gracias Gracias Gracias. Gracias. Usted hizo la multiplicación de 4 por 3.14, ¿verdad? Da 12.56. Sí. Perfecto. Ya sabemos que tengo que multiplicar por el 5 cuadrado, que en este caso es 25, ¿verdad? Ya, entonces en ese momento tengo que multiplicar 12.56 por 25. No da esa cantidad. ¿Alguien le dio esa cantidad? Jóvenes. No, mi hijo, está mal. No, mi hijo. El resultado está mal. Recuerda que es 12.56, no 12 por 56. Corrija eso, señor Bergar. 12.56 por 25. ¿Cuánto es? Cristian, usted que tiene la calculadora en la mano. ¿Cuánto es? 12.56. 12.56. 314. 314, muy bien. Entonces, tiene que revisar el deber, señor Vergara. 13.56. 14.57. Doble derecho. 14. Receba el etc. 15.63. 15.57-00. 20.95. 15.53. Miren, igualmente su deber está mal planteado. ¿Qué pasa? El resultado está mal planteado. Tiene que corregir eso, señor Bergar. ¿Me escuchó? Hola. Señorita Sánchez. Sánchez, ¿está aquí? Sí, Luis. Muy bien. Realiza este ejercicio, por favor, indíquenme su procedimiento. Primero se reemplaza el pil y el radio. No se lo pone al cuadrado. Muy bien. Realícelo, por favor. Ahora, ¿qué va a realizar? Se realiza la multiplicación, perdón, se realiza primero, se pone al cuadrado el radio. Muy bien, ¿cuánto es? 36. Y después se multiplica todo lo que está ahí. El 4 por el 4 por el 3.14 por 36. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien que corregore que está correcto ese resultado? Sí, sí. Sí. Correcto. Vamos a ver acá. Porter. Porter. Dígame el mismo. Gracias. Este ejercicio, por favor. ¿Cómo lo realiza usted? ¿Cómo lo realiza usted? Muy bien, pero no nos olvidemos sobre qué fórmula estamos trabajando, ¿no? Sobre la superficie de la esfera. Ya, ahora sí, continúe. Reemplaza P. Mi hija, es que no puedo escribir bien. P. Escribo yo. Bien. Por favor. Sí, mientras, uno puede escribir y mientras la señorita Porter va dando las indicaciones, no tengo problema. Ok. Se pone el 2, se reemplaza P por 3.14. Sí, sí. Puedes borrar el 3.14. Por favor. Ya borré todo. Ya, ahora sí. Desde el comienzo. Se empieza a reemplazar 2, 3.14 por 8. Por 7. ¿Por qué por 7, señorita Porter? Porque esa es la altura. Correcto. Porque se va reemplazando el radio 8 y la altura 7. Muy bien. Y ahí se multiplicaría 2 por 3.14 por 8 y por 7. Muy bien. Que sería 351,68 centímetros. Señorita Alvarado, usted que tiene calculadora, verifique si está correcto el resultado. 2 por 3.14 por 8 y por 7. 2 por 3.14 por 8 y por 7. Señorita Alvarado, señorita Alvarado, ¿sí puede participar señorita Monserrat? Sí, pero no puedo rayar la pizarra, se me pone lento el zoom. No se preocupe, la señorita Sánchez nos va a ayudar con eso. Mientras usted le dé las indicaciones. Porter. De una vez yo les estoy calificando. Son ejercicios. Yo les estoy hablando a los señores que se han adelantado con la tarea, ¿no? Mientras tanto, los demás pueden descargar el PowerPoint desde el Edmodo. Ahora sí, señorita Monserrat, indíquenos qué va a hacer y señorita Sánchez, preste atención para que escriba en la pantalla. Señorita Alvarado, usted me va a corroborar la respuesta. Primero reemplacé el pi, el radio y la altura. Ya, ¿cuánto vale el radio en este caso y la altura? El radio vale 5 y la altura vale 3. Muy bien. Después multipliqué el 2 por el 3.14 que me da 6.28. Ya. Y el 6.28 lo multipliqué por el 5 y por el 3 que me da 94.2 centímetros. Muy bien, señorita Alvarado. Corrobole la respuesta. Mis, ¿puede volver a repetir la respuesta, por favor? 94.2 centímetros. Sí, está bien, no la recuerdo. Ok. Señorita Vega, no la veo. Ubíqueme este ejercicio, ¿cómo lo realizo? ¿Tiene cómo escribir? No. Ya. Como la señorita Sánchez ya terminó su deber, ella nos va a ayudar con escribiendo las... en la pizarra. Dígame, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? Ya, miren, a ver, primero se pone la S igual, el 2 por el 3.14 que vale pi. Ya. Luego se multiplica el 7 y por el 5. Se multiplica el 7 y luego 5. Ya. Señorita Porter, usted me va a verificar que la respuesta esté bien. Ahora, ¿qué hago, señorita Vega? Ahora se multiplica el 2 por el 3.14 que da 6.7. Ya. Pone por 5 y por 6. Por 5 y por 6. No, perdón, por 7 y por 5. Ah, ya. Ya, ¿ahora? Y ahora se pone el resultado que es 219.8 centímetros. Está bien, Miss. Muy bien. ¿Puedes borrarme esto, por favor? Muy bien. Señorita. Señor. Señor. Señoría Wall. Ma, es su turno de participar en clase. No, no. ¿Dónde está? Que ya no lo veo. No, no lo veo. No. No lo veo. 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 Gracias. Señor Calle, ¿puede arraigar la pantalla? Señor García. ¿Este ejercicio cómo lo realizo? ¿Qué tengo que hacer? El 2 por 3,14. Ya, ¿qué más? Y de radio, 10. Ok. De altura, 8. De ahí se multiplica 2 con 3,14. ¿Ahora qué tengo que hacer? Se multiplica 10 con 8. Y el 2 por 3,14. Primero tengo que realizar la multiplicación de 2 por 3,14 o directamente ubico en la calculadora todos estos valores para que me arroje el resultado. ¿Cuánto me da, señor? Señor García. Sale 6.28 en el 2 por 3,14. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué tengo que hacer? 502.4. 502.4. 502.4. ¿Y ahora qué tengo que hacer? 502.4 centímetros. ¿Correcto? 502.4 centímetros. 502.4 centímetros. Ya vamos a saltar esta. El volumen de una esfera, aquí tengo la señorita García. Señorita García. Mi, creo que esto me lo queda. Bueno. Enciende el micrófono, por favor. Muy bien. Realícenme este ejercicio, por favor, señorita Sánchez. Ubique lo que va a decir García. García. No, no lo entiendo. Alce más la voz, por favor. Mi, ja, no he hecho. No importa, lo vamos a hacer aquí en clase. En la pantalla, por favor. Dice, determine el volumen de la esfera con radio 8. ¿Qué tengo que hacer, señorita García? Señorita García. Señorita García. Señorita García, ¿está en la sala? Ya, ubíquenme. ¿Qué tengo que hacer, pero en primer lugar? La B. Ya. ¿Qué más? Ya se va a acabar el tiempo. Cuando regresemos, terminamos el ejercicio con usted para poder hacer la lección. ¿Ok? Entrarán rápido porque voy a tomar la asistencia y no querrán que les ponga atrasado, ¿no? Sí, conozco. 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 Sí, conozco.